Sembrando ragamuffin, cosecha el arte, de que todo el rey te lo trae a tu chanti Mirándole semillas, no paramos de cantarle, reggae ragamuffin, sonando en el aire Sembrando ragamuffin, cosecha el arte, de que todo el rey te lo trae a tu chanti Mirándole semillas, no paramos de cantarle, reggae ragamuffin, sonando en el aire Desde hace tiempo platicando y siguiendo una línea, haciendo cosas buenas y tirando para arriba una misión Controla si no caer en el error, para que todos esos años no queden en Babilón Suena fuerte la palabra de que habla con firmeza, ragamuffin que un siente te revuelve la cabeza Una palabra alegre que devuelve la tristeza, buena vida, buena canya Y ya llegó la buena vibración, tirando las semillas con todo el calor, aplicándole agua ya sacándole el sol Esto que te digo es la mejor combinación, mira con explosión, cantamos esta canción Entendiendo la disco con todo el tan sol, entramos en conexión, mira en meditación Deschando el rey y miren todo el salón, boom Y vamos andando, seleccionando el ritmo, y toda la gente va a poner a mi un sola fiesta Esto es angular, mira, esto se siente, y toda la gente me llora, se entran a bien Desde hace dos, mi money money que llega a cantar, la gente va a poner a hacerse ya mañana Con digitales vamos a demostrar, pero enredamos, vamos a poner conjo de cobertos No pará, no pará Agradecido de corazón por la invitación a él, a Candy Red, a él que lo representa en España Así que gracias por habernos invitado y bueno, le dejemos nuestra música Espero que les guste y la buena vibra para su programa, Rod y todo Vamos a dejar un disco también para que llame así, si quieres usted lo pueden sortear Vamos a dejar un saludo limpiando para que un sid, área índole Igual tenemos pendiente, les llame Pediente ahorita unas de entrada, lo que quieran Embiigne, te envíen, te envíen su mensaje, o llame ahorita Lo primero, las primeras 10 personas que se comuniquen al 04-871-2621 lo que hacen es llamar dan su nombre